Bienvenido al modelo FLEPIC del programa de pasos tempranos de la costa del tesoro Easterseals. Aquí explicaremos cómo este modelo realzará su práctica como proveedor de pasos tempranos. Prácticas integradas en intervención con cuidadores de la Florida, conocido como Florida Epic o FLEPIC, es un modelo de coaching para cuidadores basado en evidencia que está fundamentado en las tres R's del aprendizaje temprano, relaciones, repetición y rutinas. Los proveedores de pasos tempranos hacen coaching a los cuidadores con el objetivo de ayudarles a construir relaciones enriquecedoras y responsivas con sus hijos y a identificar y proveer oportunidades de prácticas repetitivas de nuevas destrezas durante las rutinas y actividades diarias. Este tipo de modelo es llamado intervención integrada. La idea de FLEPIC empezó hace unos años cuando la Oficina Estatal de Pasos Tempranos y otras agencias compararon los datos estatales con los nacionales en cuanto al desempeño de la Florida. El resultado en el desarrollo socioemocional fue significativamente más bajo que el promedio nacional y más disparo en comparación con los resultados en otras áreas del desarrollo infantil. Basados en el análisis de estos datos, el Estado determinó el desarrollo socioemocional como el foco de atención del Plan de Mejoramiento Sistémico de la Florida, planeando que cuantitativamente Florida aumente el porcentaje de infantes y niños pequeños que sustancialmente incrementen su tasa de crecimiento en las destrezas socioemocionales positivas. Como proveedor, usted hará parte del desarrollo profesional del Programa de Pasos Tempranos, ESPD, sigla en inglés, para apoyar la implementación y sostenibilidad de las prácticas FLEPIC. Al principio, usted recibirá un entrenamiento técnico y un entrenamiento sobre resultados esperados en los niños. Luego se hará una sesión de coaching individual de orientación, seguida por un seminario de coaching para cuidadores de cuatro medios días para explicar el modelo. Luego se realizarán al menos seis meses de reuniones de desarrollo profesional y de coaching individual basados en la práctica. Una vez completados estos pasos, los proveedores pasarán a la etapa de coaching continuado de acuerdo a sus necesidades individuales. Entonces, el coaching continuado será personalizado de acuerdo a cada proveedor y determinado por su coach. La meta final será llegar a reuniones de apoyo una vez al año por el tiempo que el proveedor permanezca en el programa de Pasos Tempranos. Sí, este entrenamiento y la práctica continuada del modelo FLEPIC con nuestras familias es un requisito establecido del estado de la Florida. Todos los proveedores de pasos tempranos están obligados a proveer servicios de coaching a las familias bajo el modelo FLEPIC. Su equipo FLEPIC del programa de pasos tempranos Costa del Tesoro está aquí para apoyarle a usted y sus necesidades durante el entrenamiento y sostenibilidad. Por favor, contáctenos para más información. Gracias.